Bueno, muy bien, nos encontramos en esta mañana con Sonia Arimay, con López Rondó, con Rodrigo Níder, que bueno, ya terminó la campaña, terminaron las elecciones, ya estamos a una semana de... más de una semana de esto y queremos que, bueno, nos digan un poco, ¿no? También la mirada de ustedes, el balance que hacen de lo que ha transcurrido en estos últimos días. Sonia. Hola, ¿qué tal? Buenos días y muchas gracias por estar siempre. Gracias por estar siempre. Bueno, acá estamos hoy parte de esta gran lista, de este gran equipo y bueno, muy contentos y muy agradecidos de todo el apoyo, de la cantidad de votos que juntos ha logrado y bueno, festejando un poco el ganar, pero la verdad que el triunfo, pero la verdad es que bueno, como hemos dicho en otros momentos cuando estábamos en campaña, esto no lo hacemos solamente nosotros, lo hacemos juntos a la gente, por eso también es agradecer a los fiscales que cuidaron tanto el voto, que estuvieron con tanta responsabilidad cuidando sus lugares y a toda la gente que se acercó a votar, a todos los que nos votaron, nos acompañan y nos van a acompañar en el Consejo Deliberante porque de eso depende también el trabajo de un concejal, de seguir estando cerca de la gente, pero a toda la gente que fue a votar, porque creo que es muy importante y es nuestra responsabilidad escuchar, es la responsabilidad de todos los partidos escuchar qué pasó en las elecciones. La gente habla cuando va a votar y en esta elección habló, entonces es muy importante, no podemos hacer oídos sordos a lo que la gente dijo, así que me parece que con responsabilidad, acá estamos agradeciendo y bueno, muy contentos. Bueno, López Rondó es la primera vez que incursiona acá en política y bueno, y ahora hay que trabajar en el Consejo Deliberante, quiero que me diga un poco cuáles son sus expectativas y bueno, cómo ha transcurrido su campaña. La campaña fue buena, las expectativas son buenísimas, ya me estoy preparando, leyendo todo lo que es la ley orgánica del municipio, el reglamento del Consejo Deliberante, preparando todo, agradecerles a ustedes, a la gente, como dijo Sonia, a los fiscales, a todo el mundo que nos votó, que nos apoyó, decir que no tenemos ese quinto concejal, que es Rodrigo, que lo queríamos muchísimo para tener igualdad en el Consejo Deliberante, pero por la cantidad de votos, por todo lo que, el buen resultado y que ganamos esta elección, creo que el quinto concejal lo vamos a tener en toda la gente que nos representa y que vamos a apoyar para que hacer lo que ellos quieren y no lo que el Consejo quiere, que en definitiva somos representantes de la gente y vamos a hacer eso, representarlos y ver qué precisan, qué quieren y trabajar en base a eso. Ok, justamente esto que dice, no, estoy estudiando, estoy fijándome qué pasa, cómo hay que hacer ahora, ¿cuál es la principal necesidad de los altenses o ha mirado un poco lo que es nuestra ciudad como para conocer cuál sería la primera preocupación del Consejo Deliberante, por lo menos desde su lado? Mirá, recorrimos todo, caminamos con Sonia, con Rodrigo, fueron compañeros de caminata, compañeros de campaña y con Fernando también, recorrimos todo, entramos en la casa de la gente, vimos mucho, a mí me gustaría inicialmente, aparte de otros proyectos que tenemos para el trabajo joven, para que los chicos de secundario puedan empezar a trabajar, yo no sé si se puede declarar en emergencia de infraestructura los barrios, Balaco, Trocha, como para que se aboque todo a esos, a cloacas, asfalto, y que hace 38 años, o sea, lo que yo recogí de la gente, hace 38 años que vivimos en democracia y hace mucho más que no tienen asfalto, no tienen cloacas y viven mal, entonces el objetivo para mí sería llegar a poder hacer lo imposible para urbanizar todo eso y que quede lindo y que la gente viva tranquila y bien. Bueno, Rodrigo, bien decían, todavía no sé si ya se puede decir o no que el quinto concejal entra o no entra, pero más allá de eso fuiste parte de esta campaña y bueno, también queremos conocer tu mirada. Sí, no, la lógica o todo indica que el resultado marca que vamos a tener 4 concejales que ingresan por cada bloque, depende del recuento definitivo en la plata que en pocos días se va a saber. Bueno, yo por ahí repito un poco lo que decía Sonia de agradecerle a los 10.000 o casi 10.000 saltenses que con su voto nos acompañaron en este muy importante triunfo, tan importante que desde el 83, hace 40 años desde el regreso de la democracia, que en salto nuestro sector no obtenía ese número, más que ese número de votos, ese porcentaje, así que bueno, 40 años no es poco. Bueno, le agradecemos a todos y en especial en mi caso yo quería agradecerle a muchos vecinos de las localidades, por ahí un poco olvidadas algunas veces, porque en las localidades tuvimos un gran apoyo, en Arroyo Dulce, en Inés Indar, en GAN, en Tacuarí, hubo localidades que sacamos entre 60 y 70% de los votos. Así que a los vecinos de esas localidades y a todos los saltenses, nada más que agradecerles y comprometernos a trabajar todos como lo hemos hecho en la campaña juntos y así vamos a seguir. Bueno, Sonia, ¿qué les parece el festejo que se realizó luego de las elecciones? Bueno, en realidad me parece un poco irresponsable y creo que con respecto a salto, me parece que el gobierno municipal tiene que explicarle a la gente y tiene que tener esa responsabilidad de decir 6 de cada 10 vecinos no lo votaron. Entonces sentarse y ponerse a trabajar para las necesidades de los vecinos. No salir a festejar que ganaron 4 concejales, sino decir, bueno, algo está pasando porque 6 de cada 10 vecinos no lo votaron. O sea que el Ejecutivo no estaría siendo tal vez satisfactorio para todos los vecinos o para la mayoría en realidad. Entonces me parece que para hablar de responsabilidad y de un buen gobierno tienen que tener la mayoría más uno. Bueno, de la misma manera el festejo nacional me parece también una irresponsabilidad total además de un gasto innecesario, abusivo. Me parece que fue terrible lo que se gastó y bueno, y vuelvo a lo mismo, la irresponsabilidad de estar festejando algo mintiéndole a la gente, eso creo. Irresponsabilidad y mentira de un gobierno, pero vuelvo a decir lo mismo que me parece que es lo positivo, la gente dijo basta en estas elecciones, la gente habló y lo que sí me parece es que este gobierno tiene que hacer un poquito de escuchar un poco más y decir que la gente no quiere lo que está pasando. Sonia, por último, en la lista vos estás después de Rodrigo, ¿verdad? O sea que no entras directamente como concejal. Exactamente, entró hasta Claudia Vidal, en realidad entró Fernando Blasevich, Virginia Bolacel, Raúl López Rondó y Claudia Vidal. Después está Rodrigo, estoy yo, bueno, sigue toda la lista, que lo que también quiero contar es que nosotros pertenecemos a una lista donde estamos como suplentes y trabajamos para Salto de la misma manera, ¿sí? Estamos ahí presentes para lo que la gente en Salto necesite y seguimos trabajando, seguimos recorriendo los barrios, seguimos estando cerca. Bueno, eso es interesante, ¿no? Porque no quiere decir que porque, bueno, entran cuatro, el resto, bueno, ya está, se quedan en su casa, no, sino que siguen siendo parte de una lista y siguen siendo una clase o un poder político de alguna forma, ¿no? Sí, sí, exactamente, nosotros seguimos participando, seguimos trabajando en conjunto, todos juntos, así que de la misma manera que van a estar los concejales titulares, vamos a estar trabajando el resto de la lista. Bueno, señores, muchísimas gracias y felicitaciones. Gracias. Muchas gracias por estar siempre y gracias a la gente, fundamentalmente. Y que el 11 de diciembre vamos a estar ya, empezar a trabajar ya para todos ellos.